El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Eduardo Carvajal, actor de, como dice el dicho, golpeó a la actriz Elisa Vicedo, luego de que ésta lo acusara de violación, por redacción. Martes 26 de junio de 2018 8 y 11 Miércoles 27 de junio de 2018 Miércoles 27 de junio de 2018 Martes 26 de junio de 2018 Sábado 23 de junio de 2018 Martes 26 de junio de 2018